Buenos días, encantada de tenerla aquí, acompañándonos con nuestros estudiantes. Nuestra temática es sobre el poder de desenmascar. Estamos a cargo del grupo de décimo grado y me encantó la obra, ya que está, aparte de que habitualmente están en la lectura, la temática es la corrupción, se acerca a la coyuntura de lo que vivimos hoy en día en nuestro país y hacer de nuestros estudiantes más críticos y reflexivos. Como no, profesora, encantada de estar con usted. Y se los presento. Sí, cómo no, profesora. Muchas gracias por usted estar anuente a este cambio, a este poder llegar a ustedes con un clip. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Katherine Miranda y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hizo para que este elemento no alterara en demasía los aspectos positivos del personal? Bueno, fue un trabajo difícil, porque tratar de conjugar la realidad, la ficción, y en algunas ocasiones nuestros temores de que esto se ponga peor, no fue tarea fácil. Pero yo siempre trato de buscar armonía en la novela, y que la novela no sea pesimista. O sea, hay adversidad, pero hay esperanza. Y la esperanza siempre equilibra la adversidad. Entonces, eso no fue fácil, pero yo pienso que lo logré. Gracias. Vámonos, buena pregunta. Buenas. Mi nombre es Yailé Santamaría. Ajá. Mucho gusto. Encantada. Mi pregunta es, ¿cómo nació la idea para el libro? Bueno, yo en la novela de, creo que fue de las elecciones pasadas, yo tenía una novela que se llama El Poder Desenmascara. Entonces, había un jefe de policía en esa novela. Cuando yo veo en la televisión que arrestan al jefe de policía, yo dije, yo puedo traer a ese personaje, y no me pueden decir que es del momento actual, porque ese personaje es del 2000, creo, 2015, 2014, que hice la novela. Entonces, traje ese personaje para recrear la traición, porque en la novela anterior, Ramiro Moreno le salva en varias ocasiones la vida al presidente. Y entonces viene la traición. Entonces, quise hacer una novela acorde con la situación que estaba pasando, para llamar la atención, para que la gente reflexione y procure un país decente y democrático, donde se te presuma la inocencia hasta que te demuestren que tú eres culpable. Muchas gracias. Cómo no, encantada. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Brenda Cire, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje fiscal que queremos hacer en la salud? La lucha por los valores. El valor más importante después de la vida es la libertad. Entonces, no puede ser que siendo inocente te lleven a la cárcel. Entonces, esa es, además de una denuncia, una llamada de atención para que reflexionemos. El personaje está de espalda y hay una intención. Puede ser cualquiera de nosotros que nos presuman culpables. Por eso que el personaje está de espalda. No es la intención. Bueno, la persona que vaya a hacer la próxima pregunta, que se vaya acercando. Apenas tú sales, ella se coloca, para que no haya espacio. ¿Cómo no, dime? Mi nombre es Elena Barroso, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son realmente los valores que usted quiere resaltar en su boca? Bueno, el valor principal en esa novela, aunque parezca un absurdo, es el perdón. ¿Cómo tú perdonas después que te hacen una infamia semejante? ¿Cómo perdonas, cómo limpias tu corazón del odio? Mira que Ramiro Moreno decía que era una pesada roca que llevaba en su corazón. Entonces, aparte de eso, la justicia. Cada vez que te libran de tu libertad, que te encarcelan, cometen un crimen de lesa humanidad. Porque el segundo derecho más importante en la vida es la libertad. La vida y después la libertad. Entonces, el amor, el amor es la más peor de las circunstancias. ¿Cómo es posible que Roxana, que sufrió tanto, y Ramiro, que ha sufrido tanto, que el amor de Roxana redime a Ramiro? Y él iba a tomar venganza. Pero el amor de Roxana lo cura, lo redime. Entonces, todos esos valores están en la novela. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Así es, y quería hacer esta pregunta. ¿Qué consejo le da a los nuevos escritores? Que lean, que lean incansablemente. No hay escritor si antes no hay una lectura. De muchos libros. El que quiera escribir, por lo menos que lea un libro semanal. Además de eso, yo en mi página web recomiendo unos libros de creación literaria. Ustedes se van www.rosetapia.com, en página, buscan tutoriales. Y ahí hay 37 clases virtuales. Ok, gracias. Hola. ¿Qué pasa? No puede dejar tanto de espacio. Buenos días. Buenos días. El que va a hacer la siguiente pregunta tiene que estar muy cerca de la silla para que no hayan espacios porque yo no me puedo poner a editar pedazo por pedazo porque es muy largo. Buenos días. Díganme su nombre y su pregunta. Mi nombre es Isaías Prado. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué se basó para crear al protagonista? El protagonista es el jefe de la policía y lo traje de El Poder Desemascar. Entonces yo creé un jefe de la policía que venía de la otra novela, pero como hay personas que no han leído la otra novela, le di autonomía a la novela para que tú la entendieras aunque no hubieras leído de dónde la novela anterior. Gracias. Buenos días. Mi nombre es María Rodríguez y mi pregunta es, ¿en qué se puede poner este título? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Puedo poner este título? El título, el título, el título es muy importante en una obra. Yo quería poner, mira, la Constitución nos presume inocente, pero eso no es lo que estaba pasando. Entonces, al ver yo que automáticamente encarcelaban a la gente, yo le dije, ¿por qué no le dan una medida cautelar? Entonces lo están condenando antes, lo presumen culpable. Y yo sabía que ese título iba a llamar mucho la atención. Los abogados dicen, no es al contrario, digo, en estos momentos no. Entonces se presume culpable. Esa presunción de culpabilidad es un delito contra la Constitución. Por eso le puse ese título. Buena pregunta. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alan Polo y mi pregunta es, ¿por qué le inspiró a hacer el tema de la composición de la obra? La política, ¿por qué la política? Porque venían las elecciones. Y yo quería que antes de las elecciones, pues salió antes de las elecciones, la gente reflexionara. Nos pasamos cinco años quejándonos del gobierno. Pero ¿quién votó por ese gobierno? No fueron los rusos ni los franceses. Fuimos nosotros los panameños. A la hora de ejercer el sufragio, tenemos que hacerlo de manera responsable. Porque de eso va a depender nuestra vida por cinco largos años. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. Esta es Roberto Acosta. Y mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde sacó los personajes y cuánto tiempo demoró en darle un papel importante en la novela? Bueno, la novela me duró nueve meses. Los personajes, algunos pueden ser reales, se pueden parecer a la realidad. Pero hay unos personajes ficticios. Porque yo no me podía arriesgar a que toda la novela fuera una crónica de la realidad, porque yo podía tener problemas. Me podían presumir culpable a mí y no se trataba de eso. Porque entonces, desde la cárcel de mujeres, yo no hubiera podido darle las videoconferencias. Entonces, de esa manera, yo salvaba mi integridad, pero les llevaba una obra reflexiva para que ustedes piensen por qué pasó esto en Panamá y que no vuelva a pasar más. Gracias. Bueno, a la orden. Bueno, mi nombre es Orlin Manuel Ríos y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué se inspiró para hacer la novela? Bueno, la novela me inspiré en la situación que estaba en ese momento que yo estaba escribiendo la novela. Yo vi la noticia donde arrestaban al jefe de policía tenencia de arma y lo que tenía era arma de colección. Entonces yo dije, lo van a presumir culpable y de ahí vino la novela. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es sobre la obra de Cuedes Macar. ¿Por qué razón Moreno le confesó a Manizales que sabía dónde se encontraba Valdivies? No, no me pide la pregunta. El internet está mal porque hasta la imagen se está distorsionando. Hazme la pregunta para tratar de captarla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué razón Moreno le confesó a Manizales que sabía dónde se encontraba Valdivies? Bueno, porque ese era el argumento. Ese era el argumento de la novela y entonces de esa manera viene el conflicto. Porque para tú crear el conflicto, tiene que venir una situación que no sea la esperada. Entonces, esa es la situación para crear un conflicto y que la novela siga su curso. Ok, gracias. Buenos días, mi nombre es Naomi Merlo y mi pregunta es, la novela El Poder es en Máscara. ¿Qué motivos hubo para que Adolfo Paz quisiera publicar las fotos de Julieta? Bueno, esos son los motivos de los extorsionadores. Eso lleva un mensaje para ustedes. Tengan mucho cuidado con los noviecitos y los celulares. Es un mensaje oculto. Porque el día que se peleen con ellos, ellos van a usar videos y fotos en contra de las muchachas bonitas. Porque los dejaron por feos. Mentira, esto es una broma. ¿Y cuál es la mejor venganza de ese muchacho que les tomó esa foto, que tomó ese video? Publicarlo en la red. También. Se usa mucho en la política. Eso se llama escorpión. Gracias. Buenas. Buenas. Mi nombre es Ewell Espinoza y mi pregunta es sobre la novela El Poder es en Máscara. ¿Por qué tuvieron que obedecer los guardias de fronteras a Manizales y no a Ramiro Moreno? Bueno, porque el poder, el más fuerte en ese momento es el que ejerce el poder. Hay un libro que dice en las leyes del poder. Búscalo, que yo creo que lo tienen hasta internet. El que ejerce el poder no es el que va en escalafón, sino el que tiene la fuerza en ese momento. Mira que en los momentos se está descubriendo que hay personas que eran civiles y fueron nombrados como comisionados. Entonces, el poder lo ejerce el que tiene mayor fuerza. Y ahí es el problema que desemboca en toda la novela. Ok, muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Mi nombre es Jonathan. Mi siguiente pregunta es ¿por qué escogió el título El Poder desenmascada? El poder desenmascada es que el poder no corrompe. El poder desenmascada a los corruptos. Tú quieres saber cómo es una persona, dale poder. Entonces cae la máscara y surge el monstruo de maldad. Si es una persona mala. Entonces la gente dice el poder corrompe. No. El poder te hace ver a la persona tal como es. Por eso el título El Poder desenmascada. Muchas gracias. Cómo no. Hola. Hola. Mi nombre es Jonathan Castillo y mi siguiente pregunta es ¿cuál fue el motivo de la muerte del presidente? ¿De la muerte? Del presidente. En la novela El Poder desenmascada. Sí, esa novela. El presidente muere de un infarto. El presidente muere de un infarto y el vicepresidente tiene una disyuntiva. O asumir su deber patriótico o quedarse como candidato. Y él escoge lo segundo y se forma el caos. El presidente. El presidente murió en una fiesta tomando y él tenía mucha presión y lo mató un infarto. Entonces el vicepresidente queda con esa duda. Asumo la presidencia y él dice no, yo voy a ganar las elecciones. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Marisa. Ajá. Cuando se cerró la otra, yo me imagino que se van a tener aquí en la tarea. Se está cortando la voz. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué novela leíste? ¿Qué novela leíste? El Poder desenmascada. es cuando usted escribió la obra se imaginó que los temas se iban a dar en la actualidad esa sí fue una novela profética esa yo no sabía que se iban a dar si ves la fecha se iban a dar todos esos eventos que se parecían a la realidad por suerte no murió el presidente porque entonces ahí sí me cogen fresas me queman en la 5 de mayo por bruja por haber adivinado pero sí me sorprendió me sorprendió pero ya yo estoy acostumbrada desde caminos y encuentros yo tengo otras novelas no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros donde pasa lo mismo así es que ya no me sorprende tanto buena pregunta muchas gracias buenos días buenos días mi pregunta es ¿qué similitudes encuentras en esta novela y en la actualidad en nuestro país? muchísimas hay personas que le ponen nombre fulanito de tales fulano es tal yo no los acepto porque aceptarlo me pone en peligro pero el lector tiene la facultad de hacer ese ejercicio que tú haces de comparación entre la novela y la realidad despierta tu pensamiento crítico despierta tu reflexión y yo te aseguro que el día que te toque ejercer el sufragio lo vas a hacer de manera responsable porque ya sabes analizar situaciones políticas buena pregunta también buenos días buenos días mi pregunta es ¿qué usted sentía sintió cuando se dio cuenta que estaba terminando la hoja y que usted se dio cuenta que me di cuenta cuando estaba a ese momento ¿qué sentía cuando escribía en la hoja El Poder de Semana bueno primero yo la primera emoción que yo sentí fue la emoción de asombro porque es una novela difícil comenzar una novela con la muerte del presidente no es una novela fácil entonces yo decía yo voy a hacer que el vicepresidente no acepte para crear un vacío de poder que es el que llena manizales y de ahí se forma todo entonces todo pasaba todo pasó como en tres días entonces esa novela tiene que tener un ritmo trepidante ¿para qué? para que el lector no la deje comience a leerla y quiera saber qué va a pasar esa fue la intención gracias bueno bueno profesora queremos darle las gracias porque este conversatorio para los chicos ha estado interesante muy bueno porque esto les permite pues a ellos ¿verdad? que ese análisis crítico esa reflexión ¿verdad? y que hay cosas allí que se están dando en la actualidad para que ellos ¿verdad? analicen esas cosas y les sirva para mejorar su vida ¿verdad? así es yo me siento contenta con mis colegas que tomaron ese reto ¿verdad? porque a veces no es fácil las cosas no es fácil y es la primera experiencia que ellos tienen profesora y lo han hecho muy bien entonces profesora no es fácil estructurar la pregunta hacerse la la escritora y estar tan contentos como están ellos y no solo los estudiantes están contentos me ha agradado mucho que los profesores también estén contentos porque esta es una nueva experiencia profesora yo no quiero que lean una sola novela mía sin que hagamos la videoconferencia profesora que no se quede nadie sin hacer una pregunta ya después ellos van cogiendo más práctica y van uno detrás de otro y pueden participar más estudiantes y profesora lo hacemos así por nivel usted reúne dos grupos y profesora y usted se va a dar cuenta cómo ellos desarrollan la forma de expresión porque lo han hecho muy bien pero en la medida de que vayan adquiriendo seguridad lo van a hacer mejor y ustedes en el interior como se lo dije van a ser un ejemplo para acá la capital un ejemplo de su vida profesora porque ellos han dicho yo no quiero computadora no si las herramientas esas tienen que usarse para esto como yo le digo a muchos chateando ay va a llover no, no va a llover hace calor qué pereza eso es lo que chatean profesora usted sabe lo diferente que es coger la tecnología para que ellos tengan un contacto directo con su escritora y se sientan que yo aprecio la opinión de ellos que yo les agradezco la lectura de mi libro que sigan buscando y leyendo otros libros entonces profesora y entonces eso queda en YouTube como una evidencia de su gestión de la gestión de los estudiantes de la gestión de los demás profesores y también queda como un ejemplo y mañana o pasado le mejoran el internet porque había momentos en que se perdía un poquito la imagen y dicen no ve si las profesoras del colegio de en Boquete ellos usan esas herramientas vamos a mejorarle el ancho de banda entonces todo eso podemos conseguir profesora así que yo yo quiero agradecer también a Breni y a Breni y a las dos Breni porque ellas están ahí como sostén técnico así es que profesora y después podemos invitar a una de estas conferencias a la profesora o profesor de informática para si usted quiere en una semana seis conversatorios entonces le decimos a Breni Breni van tantos conversatorios la profesora de informática ya sabe cómo lo hacerlo y Breni sigue moviendo por otro colegio esta experiencia mostrándole la experiencia suya de todas sus profesoras tan bellas y los muchachos cómo ahora ellos tienen otra lectura porque vieron cómo se originó la novela cuáles fueron las dificultades del escritor porque escribir novelas políticas se requiere a valor y no crea que es fácil porque hay muchos reclamos pero bueno hay que correr ese riesgo para que los jóvenes puedan enfrentarse a un texto reflexionar y evitar los problemas porque como usted lo dijo la literatura nos enseña a vivir mejor porque usted dice eso que pasó al personaje no me va a pasar a mí bueno muchas gracias y nos vemos en la feria de libros si Dios quiere ahora en agosto yo estoy del 13 al 18 de 9 de la mañana a 9 de la noche los voy a recibir con mucho cariño bueno gracias pues bendiciones como no y que tomen la foto del grupo ah con mucho cariño con mucho cariño amarillo a ahí y mor Gracias.